Buenas tardes, estamos aquí con un grupo que representa las culturas valencianas contemporáneas, la antimoda. Vamos a hablar con ellos, a ver qué piensan del tema y que nos expliquen cómo configuran su estética y por qué son importantes a su cultura. Bueno, contadnos primero, ¿qué es la antimoda para nosotros? Desde mi punto de vista, la antimoda es, digamos, no dejar de llevar por los nuevos estereotipos actuales. Muy bien, ¿no sabéis las tendencias de moda que te imponen las revistas de moda? Bueno, sí, las revistas de moda o la cultura de moda que se vive a nivel del pueblo llano. Bueno, para mí es ser uno mismo, es decir, y al congen de Puente José, pues, no estar condicionado a esa corriente, digamos. O sea, que ser uno mismo y, digamos, que uno cuando es uno mismo, pues, tiene su estética, tiene sus ideales en tus cosas, bueno, entre muchas cosas. Entonces, pues, esa es la antimoda para nosotros. Pues, sí, bueno, de alguna manera, ya lo han comentado un poquito los compañeros, ¿no? Así que, al final, nosotros, o yo por lo menos, creo que ni soy coincido con ellos, hemos configurado una forma de vestir, una forma de comportarnos, una forma de ser, una forma de relacionarnos con el mundo, y ya, con el tiempo, varía poco. Es decir, al final, evidentemente, tienes, puedes cambiar cierto tipo de cuestiones, y esto, digamos, que el fondo, la forma, el fondo, sobre cómo te vistes o sobre cómo te relacionas con los demás, o sobre cómo eres, pues, ya varía muy poco, ¿no? Entonces, ya no es algo que cambie con el tiempo, ya no es algo que cambie con los días, o ya no es algo que cambie con la temporada, por así decirlo, sino que sigue un patrón mucho más fijo y que está, obviamente, relacionado con quienes somos o con los que nos comportamos, ¿no? ¿Y cuáles son los referentes que utilizáis ahora en el estilo? ¿Y si hay alguna subcultura? Porque todos tenemos una estética marcada, que prefiero que la dirais vosotros. ¿A qué subcultura pertenecéis o habéis vivido? Pues, vamos a ver, yo soy del 73, así que tengo 50 años, y la cultura que he vivido ha sido de los años 80, 90, y la actualidad, pues, digamos que es una, yo sería una contracultura a la actualidad. ¿Por qué? Porque en el momento que viví yo había una contracultura ya. Entonces me he sido identificado con la tendencia musical que hubo en ese momento, a nivel nacional, que venía de otros lugares, en las tendencias más oscuras, estaba el rock and roll, había tribus, había un programa que se llama Tribus Urbanas, o sea, existía ese mundo, ¿no? Y era un mundo más oscuro, más romántico, que también viene de otras lecturas que he hecho, bueno, ante todo soy músico y poeta, que quiero ofrecer algo estético, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no?, que tiene que ver con lo que han dicho los compañeros, que al final es crear una identidad propia, bueno, esto es un poemario que se llama Fermentar o morir, ¿vale? Y aquí, pues, lo probáis, pues, hay una ilustración hecha por una sica que se dedica a ella, que es de Bellas Artes, y, bueno, pues, forma parte de todo eso. ¿Cómo se llama? Bueno, y el disco también. ¿Cómo se llama la ilustrada? Soy músico y poeta. La ilustradia se llama Cristina, ¿vale? Entonces, digamos que al final, pues, nos relacionamos en ese mundo, pues, gente que tiene una subcultura, en este caso, que viene, pues, de esas tendencias más románticas de otros siglos, incluso del siglo, yo que sé, puede ser perfectamente del siglo XVIII, del siglo XIX, donde surgió, digamos, el romanticismo francés con Baudelaire, o, por ejemplo, con Rompó, otros poetas, o, inclusive, aquí en España, ¿no?, que hay poetas así de pequeñeros como, eh, de ese 40, con Jiménez, o Neruda, o, pues, otros tantos. Pero la cuestión es que al final, digamos, que toda esa filosofía, esa manera de entender el mundo, de entender la vida, pues, es, o la Grecia clásica, también puede venir un poco de ahí, ¿no?, digamos, de donde surge el pensamiento abstracto, es lo que genera una idumentaria en un momento determinado, como se llama el desnudo, ¿no?, porque también ha habido épocas, ¿sabes?, el mundo hippie, en los años 60, está identificado también con el movimiento de los indios americanos, de los Estados Unidos en ese momento, ¿no?, el oeste americano, ¿no?, la California desde ese momento, ¿no?